Muy buenos días y muy buen inicio de semana. Esta semana, bueno, retrasamos un poquito el tema porque teníamos charlas de café, pero esta semana vamos a hablar del padre, porque ser padre es cosa de hombres. Por aquellas que se quisieron festejar también el día de ayer, ser padre es cosa de hombres. Así que quédese con nosotros. Está usted en el 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Comenzamos. ¿Sabes lo que hay dentro de ti? Descubre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Todas las respuestas están dentro de ti. Dentro de ti. Con la doctora Alicia Soltero. Iniciamos. ¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero muy, pero muy requete bien. Este lunes iniciando semana. Y bueno, ayer yo me imagino que usted pudo festejar el día del padre después del fútbol, de ese buen trago para los futboleros. Yo la verdad, créame que de fútbol ni sé ni me gusta ni nada, pero bueno, hay muchas personas que sí y que fue para muchos sorpresivo. Y bueno, yo lo que vibraba era la gente muy contenta. Fíjese que me pasó algo de verdad para mí sorprendente. Estaba yo fui a cargar gasolina y estaba un señor ahí, también en el asunto estaba platicando con el despachador. Lágrima en el ojo. Lágrima en el ojo. Se veía realmente emocionado. Se sobaba las manos y decía, es que ya los últimos minutos decía yo que se termina el partido, no les van a meter un gol. De verdad lo vi emocionado. Yo dije, mira, esta es la pasión que hablan del fútbol. Claro, atuendo ad hoc, eh, atuendo ad hoc. Y aunque no lo comparto, pero me dio así como impresión, como asombro, como hay personas que de verdad, de verdad, de verdad se apasionan con esto, este asunto del fútbol. Así que bueno, pues este, con este buen sabor de boca, esta semana sí vamos a hablar de padres. Y el programa usted podría pensar que es para los hombres. No, sí me encantaría ir que fuera dedicado para ellos, pero aquí va a ser para ambos, eh. Porque nosotras tenemos también una idea, una idea vaga de lo que nos gustaría que fueran nuestras parejas como padres en base a aquello que tuvimos o lo que no tuvimos para que llenaran las expectativas de que nuestros hijos sí tuvieran lo que tanto anhelamos o para que tuvieran lo que tanto tuvimos. Y entonces, a veces, eh, exigimos cosas que realmente no está al alcance de ellos. Por eso el tema va para los dos, va para ellos y va para ellas, ¿sí? A ver, ser padre, y decía yo, ser padre es cosa de hombres, porque hay muchos, eh, muchas mujeres que por el hecho de ser madres solas, dicen que son madre y padre al mismo tiempo. No, 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 chata, no. La paternidad y la maternidad no permite suplentes. No es que yo sea padre y madre de mi hijo. Soy una madre proveedora, quizás, pero todo aquello que psicológicamente le tenía que dar el padre, necesitamos asumir que no se lo va a dar. Que probablemente pueda compensar un poco con el abuelo, con el tío, pero, pero aquello que el padre da a nivel, a nivel de estructura psíquica, el hecho de no estar, no va a darlo, eh. No va a darlo. Es diferente, aunque sea el cambio de pañal, aunque sea la escucha, aunque sea la contención, es diferente como lo da una mamá, como lo da un papá. Y por más que nosotros queramos ensayarlo, no lo, no va a ser así. Entonces, eh, los padres nacen, digo, no nacen, se hacen. Y esto se debe de tener muy claro desde el principio, porque tenerlo claro nos va a permitir comprender mucho mejor las cuestiones esenciales de esta función masculina. Las mujeres tenemos una mayor capacitación, sí, pero también no nacemos siendo madres. Nacemos mujeres y se nace hombre y se aprende el rol de la maternidad, porque es un rol, se va aprendiendo más temprano que tarde, para nosotras las mujeres, para los hombres más tarde. Porque nosotros ensayamos con el muñeco, con la casita, con las comiditas, con el cambio del pañal, porque es cosa de niñas jugar a los muñecos y cambiar al muñeco y cargar al muñeco y ponerle la carriola al muñeco y todo, todo al muñeco, ¿cierto? Pero cuando un niño quiere jugar al muñeco, bueno, papá y mamá se crispan, porque esos no son juego de hombres, ¿cierto? Por lo tanto, esta capacitación no llega mucho más temprano a las mujeres que a los hombres. La falsa idea de que los hombres nacen, de que se es padre por el solo hecho de ser varón, de nacer varón, créame que les ha hecho mucho daño a los hombres y a las mujeres también, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, le voy a dar algunas de las ideas que giran alrededor de nuestro contexto con respecto a la paternidad. Número uno, nadie, nadie le ha advertido a un hombre todos los misterios de la paternidad ni se les enseñó sobre ellos, porque esto se aprende sobre la marcha. Crecieron con la idea de que bastaba imitar a sus propios padres o no ser igual que ellos para ser unos buenos padres. No tuvieron muchos, no tuvieron a quien preguntar y eso los llevó a cargar en soledad y los lleva a cargar en soledad las dudas, las preocupaciones, las incertidumbres de la paternidad. Y como consecuencia, no podrán advertirles a sus propios hijos acerca de estos misterios, porque claro que la maternidad y la paternidad hay muchísimos misterios. Y en el peor de los casos, muchos hombres terminaron por desertar por acción o por omisión de su paternidad. También como consecuencia de todo este error inicial, se instaló durante mucho tiempo, demasiado y creo que todavía está vigente, la pobre idea de la paternidad que es únicamente dar dinero. Por ejemplo, el apellido, ahora con este rollo, no estoy muy enterada de esto, pero ahora creo que hasta se les permite a los chicos, perdón, elegir qué nombre quieren primero, qué apellido quieren primero. Creo que eso es muy nuevo. Entonces, bueno, pues ya ni siquiera el apellido, señores, ¿verdad? Entonces, ser padre era que fecundabas, que llevaban tu apellido, la capacidad de sostener materialmente a una familia y ser la autoridad o el autoritarismo. Todo lo demás era cuestión materna, ¿cierto? Por ejemplo, la contención, la crianza, el acompañamiento, la nutrición emocional de los hijos, el seguimiento educacional, el cuidado de la salud, todo eso le correspondía a las mujeres. Esa era la creencia. Entonces, bueno, pues llueve sobremojado porque seguía siendo igual, ¿no? El mensaje, pues se extendió y al no incluir a los hombres en todo esto de la contención emocional, nutrimiento, bla, 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 pues ellos se los creyeron, ¿no? Entonces dijeron, bueno, yo trabajo, llevo dinero y entonces se decía que la paternidad también ahora le tocaba a la mamá. Y los hombres al llevar este guión de vida de la paternidad, créanme que pierden el contacto con atributos sumamente valiosos del propio ser porque en el momento que somos padres o madres nos ponemos en contacto con muchas de nuestras carencias, muchas de nuestras necesidades no cubiertas, muchos de nuestros sueños y se pierde una riqueza maravillosa cuando únicamente me dedico a fecundar, a dar el apellido, a proveer y hacer la autoridad. Entonces, durante esta semana vamos a hablar de esto, de cómo la paternidad es cosa de hombres y el aprendizaje de la paternidad. Hoy le voy a hablar sobre el aprendizaje de la paternidad. Usted va a decir, no hombre, pues a buena hora mis hijos ya tienen 18 y 20 años, ya me lo perdí. No, créanme que no, siempre se puede ser padre en cada etapa porque cada día tenemos una nueva oportunidad de ser el padre que no fui ayer. No importa que no haya estado con él a los cinco años, puedo ser padre de todas formas. Vamos a ir a una breve pausa comercial y le recuerdo nuestro WhatsApp para sus comentarios. 3310-1907-12, 3310-1907-12. Vamos a corte y regresamos. La doctora Alicia Soltero es especialista en psicoterapia familiar sistémica. Si deseas una cita, llama al 3344-5866 y 3344-5877. Regresamos a su programa Dentro de Ti y vamos a empezar con esto del aprendizaje de la paternidad. A ver, yo le comentaba, cuando son niños, pues los niños no juegan ni a la casita, ni a cambiar el pañal, ni a dar el biberón, ni nada de esas cosas, porque, pues porque no son juegos de niños. Vamos a empezar con un cuestionario y esto lo puede hacer como hombre o como mujer, ¿sí? Vamos a ver, para las mujeres es como, ¿qué espero yo de mi hombre como padre? Y para el hombre va a ser como su vida como padre, ¿sí? Entonces, vamos a ver quién en el caballero, quién le enseñó a ser padre. Yo le propongo, le propongo que regrese a usted, caballero, lo más atrás posible en el tiempo e intente recordar cuáles eran los mensajes que usted recibió acerca de la paternidad. ¿Qué decían? ¿Qué decían de lo que era ser papá? Y usted también, ¿qué era lo que decían los maestros, el propio papá, la familia, la escuela, el medio ambiente, los amigos, los hombres, las mujeres? Entonces, ¿qué decían con respecto a ser padre? Yo recuerdo que, vieras qué buen padre es, los tienen muy buen colegio. O vieras qué buen padre es, siempre está muy al pendiente de llevarlos a la escuela, de, ¿no? Entonces, esos mensajes son los que van formando nuestro esquema acerca de la paternidad. Una vez que tenga todos estos mensajes, o sea, de cuando usted era pequeño y pequeña, no ahora de adulto, sino de cuando usted era pequeña, ¿qué era lo que usted escuchaba, lo que recuerde esos mensajes de que era ser papá? Era el que pegaba, era el que ponía las reglas, era el que se le debería de tener miedo, era el que nos alcahueteaba, era el buena onda, que era, o sea, que era ser papá. Y luego que las tenga todas, vea cuáles son las similitudes y las diferencias entre todos estos mensajes. Y ahí está su base de la paternidad, o sea, porque parte de nuestra historia es esa y es la que va haciendo los cimientos de un rol que posteriormente se va a ejecutar o vamos a buscar en un hombre para el padre de nuestros hijos. Una vez que los tenga, la siguiente pregunta es, ¿cuáles de estos mensajes mantienen vigencia en la vida actual suya? ¿Cuáles mantienen vigencia? ¿Cuáles están vigentes? Que el padre es el proveedor, que el padre es la autoridad, que el padre es qué. Mantenga esa, o sea, ¿cuáles están vigentes? Y luego lo selecciona. ¿Y cuáles dejaron de tener validez para usted también? Esos no son tan importantes, pero a veces el pasado viene y nos toca la puerta, ¿no? O sea, ¿cuáles son vigentes? Que yo digo, esto sí. ¿Y cuáles? Los he descartado. Y luego, ¿qué mensaje, pueden ser varios, le quiero decir aquí, podría transmitir usted de su puño y letra firmado y todo acerca de la paternidad a sus hijos? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Qué les diría hoy? ¿Qué les diría hoy a sus hijos? Pero, ¿qué les diría también aquellas primeras enseñanzas explícitas e implícitas sobre la paternidad de aquellas personas, de su papá, de sus maestros, de su medio ambiente, de todo? Yo recuerdo, fíjese, hoy, bueno, desde el colegio de mi hijo, cuando estaba en el kinder, ya se festejaba el Día del Padre. De hecho, se hacía el festejo del Día del Padre a final de curso, porque antes los niños salían en junio. No sé si recuerde que tenían julio, agosto y septiembre de vacaciones y hasta entraban, no, eran junio, julio y agosto y hasta septiembre entraban los niños de vacaciones. Este, en junio, que era el final de curso, se hacía el festival para el Día del Padre. Pero cuando yo estaba en la escuela, mucho, mucho tiempo más atrás, no había festejo del Día del Padre. Hoy me doy cuenta que sí. Hoy ya se festeja en los colegios el Día del Padre y el Día de la Madre. Entonces, quiere decir que, bueno, cada día se ha puesto mucho más atención en este asunto de la paternidad, ¿no? También ya se le considera un poquito más, ya hay más publicidad con respecto al Día del Padre para la compra de regalos. Entonces, una vez que usted haga esto, se va a dar cuenta, señor, usted, señor, hablándole a usted, de que está en todo su derecho no saber cambiar pañales, no saber preparar biberones, no saber reconocer síntomas, no saber reconocer el llanto. Para un hombre, el niño llora porque llora. La mamá puede tener esta capacidad de diferenciar el llanto, es de que tiene sueño, de que quiere que lo cargue, de que es berrinche. El papá lo oye llorar y punto. Y voltean y nos ven así como, no, es que sabes que debe de traer temperatura. Y el señor, ah, ya vas a empezar otra vez de exagerada. No, es que para nosotros sí nos queda mucho más claro poder diferenciar el llanto. Para el señor nada más llora. Y le digo una cosa, está bien, usted no tiene por qué saberlo. Estas no son señales que identifiquen a un buen padre o a un mal padre, para nada. Son características de un hombre normal, un hombre que tuvo todos estos mensajes de los que usted acaba de descubrir. Y usted, señora, se va a dar cuenta que, pues, a lo mejor yo hubiera querido todo esto que le estoy pidiendo a él, que él lo dé porque era lo que yo tenía o porque era lo que a mí me hubiera gustado haber tenido de parte de mi padre. Tampoco son motivos para descalificarlo a usted como papá el hecho de tener una comunicación dificultosa con los hijos. Porque muchas veces el papá los lleva a la escuela y no sabe de qué platicarles. Traen puesto el noticiero porque la verdad no saben de qué platicarles. Es un momento tan incómodo, sobre todo cuando el papá lleva a la hija a la universidad o a la prepa, como de qué platicarán. Esta comunicación dificultosa, el no saber cómo hablarles acerca de las emociones. Bueno, pues, si ni siquiera ellos han podido ponerse en contacto con sus propias emociones, las más profundas, porque la ira sí, el enojo sí, el estrés sí, pero no alcanzan a identificar cuando están tristes o cuando están así como con duda, porque como un padre va a tener duda, ¿no? Pues, bueno, pues mucho menos lo va a poder hacer con los hijos, ¿sí? Sentirse tenso y sentirse nervioso cuando uno se queda solas con los niños, sobre todo el papá, pues el desconocer sus gustos íntimos y no saber qué regalarle porque siempre el papá, oye, pues, ¿qué le vamos a regalar a tu hijo? Porque siempre es tu hijo, ¿no? ¿Qué le vamos a regalar a tu hijo? Y la verdad no saber ni qué, pues, no se preocupe, eso no habla de una buena o mala maternidad, paternidad, definitivamente no. Estos son aspectos que caracterizan generalmente a los hombres adultos que ejercen su paternidad independientemente de la etapa. Pero quiero decirle que aunque usted tenga un hijo de 30, un hijo de 20, un hijo de 40, si nunca ejerció su paternidad, como ahora usted lo ve con los señores que arreglan la pañalera, preparan el biberón, se levantan en la noche, le dan de comer, él se encarga de andar con ellos detrás de ellos en los juegos, o sea, el hecho de que usted no haya hecho eso no significa que ya perdió la oportunidad de ser padre, porque, por supuesto, se puede empezar en cualquier momento. Si usted hasta ahorita va a ser padre primerizo, bueno, pues, es el momento de comenzar. ¿Sabe cuándo comienza a ejercer uno la paternidad? De una manera consciente, por supuesto, hablando de hombres. Cuando uno elige tener un hijo. Y lo elige de una manera consciente y explícita a una manera inconsciente y no explícita. Cuando usted dice, vamos, ok, si ya vamos buscando al hijo, usted está eligiendo tener un hijo. Y esto es desde la concepción. Quizás usted nunca hizo una elección consciente o tomó esa decisión así de consciente. Quizás simplemente la ejecutó, pero no de la manera tan consciente. O quizás con algún hijo, pues, salió embarazada la señora sin que lo hubiera planeado conscientemente, porque siempre se planea, siempre se desea tener un hijo, consciente o inconscientemente. No hay hijos no deseados, le he dicho yo. Hay hijos no planeados, pero muchas veces de manera inconsciente se desea tener un hijo. Y cada hijo es único. Y cada hijo es irrepetible. Y cada hijo, sea uno o varios, llegan en un momento único e irrepetible de su vida. Entonces, ahí se empieza a ejercer la paternidad. En el momento de la concepción. Consciente o inconscientemente. Puede comenzar también mientras su hijo se está gestando. Porque quizás la decisión de ser padre no fue un acto enteramente consciente y voluntario de su parte. Pero aún así, quizás esta es una prueba de las misteriosas e infinitas cosas sabias de la naturaleza. Su hijo se va a gestar durante nueve meses antes de que usted palpe su cuerpo, conozca sus ojos, lo huela, lo escuche. Si en ese tiempo de gestación usted no se ausenta en nombre de distintos compromisos, obligaciones y deberes. Si usted puede percibir qué le pasa a usted. ¿Qué le pasa cuando ve ese vientre crecer? ¿Qué le pasa cuando toca el vientre y siente un movimiento? Si usted tiene dudas, se comunica con su pareja, las habla, empieza a transmitir las fantasías que tiene con respecto al niño con los suyos, con los que están alrededor de usted. Sus miedos, sus ilusiones, sus necesidades, sus deseos. Porque callarlos, créame que no le dará un certificado de macho. Le va a dar el certificado de padre ausente, no de macho. Porque la realidad es que sí se vive, pero no las transmite. Entonces, ahí usted también puede comenzar. Fíjese con qué cosas tan sencillitas se puede comenzar con la paternidad. En donde tengo miedo, híjole, qué nervios, a quién se parecerá. Me gustaría que fuera niño o niña. Ojalá salga sano. Tengo mucho miedo de que no salga completito. Todas estas cosas, en ese momento, ahí también se empieza a ser padre. Vamos a una breve pausa y ahorita regresamos. Este es el Mundo Radio Mujer. Regresamos a su programa Dentro de Ti. A ver, dice, tengo aquí un mensajito que dice, El sábado fue la graduación de mi hija y ella invitó a la familia de su novio. Ya casi para terminar el evento, mi esposo le gritó a mi hija, ya nos vamos, y se salió sin despedirse de nadie y nos fuimos. Estamos muy enojados con él, pero no sabemos cómo decírselo. Muchas gracias. Ok. Ante esta y cualquier otra cosa, lo primero que tengo que clarificar es ¿Qué quiero decirle? ¿Mi enojo? ¿O me interesaría saber qué fue lo que pasó? ¿O le quiero compartir cómo me sentí y me dio vergüenza? ¿O todo ese asunto? ¿O lo que quiero reclamar? Porque a veces las mujeres decimos, quiero hablar contigo y la charla se convierte en una hora de reclamo. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Decirle que está molesta? ¿Va? ¿Puede decírselo? ¿Lo que quiere resolver? Entonces no le diga eso. ¿Lo que quiere es conocer por qué él se fue de esa manera? También. O sea, primero es, siempre que vamos a decir algo es, ¿qué es lo que yo quiero lograr y para qué se lo quiero decir? Y en base a eso va a ver que se le va a clarificar a ver qué hago, ¿no? ¿Se puede una reconciliación de un padre ausente con un hijo de 24 y otra de 12 o ya es un asunto perdido? Gracias. No. Mientras hay vida y esperanza, ¿eh? Por supuesto que sí. Claro que sí. O sea, no es asunto perdido. Le estoy diciendo, fíjese, desde la concepción se puede hacer presente, desde la gestación, luego los primeros días, meses, semanas de vida del niño. Y no es que usted se tenga que excluir del biberón, del pañal. No tiene por qué saber hacer las cosas. Pero sí puede incluirse porque los hombres no nada más se excluyen. Nosotras los excluimos también. Cuando, ay no, que así no se hace, pues no, ellos no lo saben. Ellos lo están aprendiendo y aunque lo aprendan, van a tener su manera muy particular de lavar el biberón, de hervir el biberón, de cambiarle el pañal, de ponerle el pañal. Lo van a hacer si nosotros no le decimos cómo y después le podemos decir cómo, pero luego él tendrá sus formas. No espere que lo hagan igual que nosotras. Tienen sus propias formas. ¿De acuerdo? Si cumple con lo básico a la hora de cambiar el pañal o decir, mira viejo, mejor ayúdame a calentar tú el agua, me vas acercando las cosas, tiras la tina, llenas la tina. Mira, si él se quiere incluir, si quieres estar ahí, este, como, como acompañándome en donde tú le pones la toalla, yo lo voy bañando y luego te lo paso a ti para que lo seques. Cosas así, pero número uno, las mujeres como que les estamos regañando porque no lo hacen como nosotras. Esa es una realidad. No, no lo van a hacer como nosotras, pero usted no tiene por qué excluirse de ahí. Mire, la maternidad y la paternidad se aprende y se ejerce en presencia del hijo. Y ahí aprendemos y echamos a perder. Ahí es en donde nosotros aprendemos y echamos a perder. Así que, bueno, ¿no? Ahora, vamos a suponer que no estuvo cuando estuvo bebé, que no participó a la hora del biberón, del pañal, de la comidita. Ok, pero puede comenzar cuando nuestros hijos o hijas tienen sus primeras iniciaciones. Por motivos que quizás no vienen al caso, por ejemplo, tú que tu hijo tiene 24 y la otra 12, no estuvo presente ahí, no tuvo ni conciencia, ni voluntad, ni presencia en las etapas anteriores. Entonces, no ha perdido el tren de la paternidad, le quiero decir, porque la paternidad es un viaje de ida y además un tránsito circular. Siempre vamos a tener nuevas oportunidades. Por ejemplo, iniciaciones. ¿Cuáles son las iniciaciones? Pues cuando el niño va a aprender a andar en bicicleta, cuando va a tirar con el arco, cuando aprende a tocar la guitarra, cuando va a la escuela por primera vez, cuando pasa a la secundaria, cuando tiene su primer novia, cuando va a ir a su primera fiesta, ¿sí? Y créame que con la paternidad no se trata de demostrarle nada a nadie, no es, quiero decirle para usted, caballero, de verdad, no es que va a ganar usted una batalla, no es que va a alcanzar una meta, no va a lograr un objetivo, es algo que se hace y que no va a haber un resultado así de una meta que alcanzar, un objetivo que lograr, una batalla que ganar o perder, no. Aquí no se trata de demostrarle a nadie, aquí se trata de estar, nada más de estar, no de demostrar, no de ganar. En este tránsito circular habrá una y otra y otra oportunidad de ser guía, compañero, mentor, testigo, ¿sí? El hijo o la hija van a pasar por muchas iniciaciones en el mundo social, en la educación, en el amor, en el dolor, en el trabajo, en el enfrentamiento, en la frustración, en la decepción, en la derrota. Y póngale, hijo, en la sexualidad, en las esperanzas, en las pérdidas, en las victorias, póngale todas las que a usted se le ocurran, ¿sí? Algunas van a ocurrir más temprano y otras más tarde. Así que no hay etapas de la vida sin iniciaciones. Y usted lo sabe por su propia experiencia, ¿verdad? Usted lo sabe por su propia experiencia. Y en cuanto usted esté presente con ellos, acompañándolos o siendo guía, no importa a la altura de qué trayecto usted pueda estar, no importa, siempre se puede estar ahí, siempre se puede estar. Mediante la actitud que usted encuentre adecuada, usted podrá instalar para su hijo o para su hija y para usted la certeza de que está siendo padre. Pero es la actitud adecuada para usted. Es como, a ver, yo quiero estar. Muchas veces no encuentran ni la palabra. Es que, ¿cómo le hago? Es tan sencillo, señor, como acercarse y decir, a ver, hija, sé que ahorita estás triste, lo sé por tu madre porque terminaste con tu novio. Y yo quiero estar en este momento contigo. Puedo ser oreja. Puedo acompañarte mientras tú lloras y escuchas esas músicas de rompe y rasga. Puedo platicar contigo si quieres. Te puedo decir cómo hablan los hombres con respecto a esto, cómo actuamos. Y en un hombre igual. Hijo, supe que terminaste con tu novia, supe que te cortó. Y yo quiero estar contigo en este momento. Como tú quieras que esté. Como tú lo quieras. Si quieres que únicamente estemos aquí, a un lado, acompañándote, voy a estar. Si quieres que platiquemos, lo platicamos. ¿Sí? Bien claro. Muy probablemente. No va a ser como usted lo sueña o como usted lo necesita. No. Simple y sencillamente va a ser. Y el hecho de que usted le diga, yo quiero acompañarte en esto, quiero estar. Y mi papá, prefiero estar solo. Ok, hijo. Pero quiero que sepas que yo estoy. Cruzas la puerta y ahí estoy. Estoy a un grito de distancia. A un mensaje de distancia. Porque habrá muchas cosas que se van a escapar de nuestro control. Y cuando yo hablo de acompañar, ya le he explicado muchas veces lo que es acompañar. No es darle el consejo de lo que debería de hacer, de que ya se veía venir, de que te mandó muchas pistas. Porque eso no sirve. Eso no sirve. Es así como, ¿y qué quieres hacer con esto? ¿Y cuál es tu fantasía? ¿Y qué es lo que más duele? ¿No? Es como el acompañamiento. Pero en cada una de estas situaciones, que son de verdad importantes para nuestros hijos, hay que buscar una manera de estar presente. Y entonces, ahí, usted podrá haber fundado y refundado el padre que es. ¿No? Así que comience en cualquiera de las edades y circunstancias o de las edades y circunstancias de su hijo. No importa. No importa si usted tiene 50, 60, 70. No importa. No importa si su hijo es recién nacido, es un niño escolar, es un adolescente o un adulto. Empiece. ¿Sabe por qué? Porque justamente la paternidad no juega una sola carta. No tiene fórmulas, no tiene fórmulas la paternidad, porque es un viaje de ida, pero también es circular. Y cuando usted la puede ejercer independientemente de en qué momento o en qué estación usted parta, híjole. Es padre. Yo le diría, dese la oportunidad, porque con cada hijo nace un padre. Y cada hombre puede mostrar tantas facetas de su paternidad como hijos tenga, porque no pueden ser el mismo padre para los diferentes hijos. Aún a lo largo de la historia de un hijo único, quizás usted nada más tuvo un hijo, pero a lo largo de esta historia usted no va a ser el mismo padre. Cada padre nace como padre junto con sus hijos. Ahí es el momento. Mafalda decía, cuando le decía a la mamá, porque soy tu madre, decía, nos graduamos el mismo día. En efecto, nace un hijo y nace un padre. No antes, aprendemos a ser padres, nos convertimos en padres. También reaprendemos ser padres y también nos reconvertimos en padres. Entonces, bueno, pues vamos aprovechándolo, ¿no? Vamos aprovechándolo. Will Glennon escribió algo que me encantó y que se lo traigo. Lo apunté aquí en este papelito, porque se lo quiero leer. Dice, no hay soluciones secretas para construir y alimentar una relación padre-hijo. Se requiere la certidumbre de que es posible, la voluntad de hacerlo, perseverancia para insistir y valor para hacer todo lo necesario a fin de lograrlo. Vamos a una breve pausa y ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. A ver, tengo varias preguntas. Para la persona que nos habló por teléfono sobre que el señor tiene muchos hijos y luego los quiere juntar a todos y la situación que se presentó con su nieto, creo que puede hacer ella como mamá hablar con el papá y decirle que cuando lo quiera ver, lo puede ver a él solo en privado un ratito, pero que esta convivencia que él quiere hacer revolviendo niños de diferentes edades, no porque se puede presentar esto. Entonces yo te diría ahí, pues que sí seas como muy, muy clara con él. Muchísimas gracias. Dice, gracias por esa charla de café. Respecto al tema, simplemente el padre aporta elementos que una madre no puede. Yo lo veo con mis hijos en su desempeño escolar por mencionar algo. Mis niños les gusta a su papá, haga la tarea con ellos. Claro. Y eso es una de muchas cosas. ¿Qué pasa con los padres que no planean ser padres? Por ejemplo, si la esposa planea embarazarse solo para retener al esposo cuando éste ya le había manifestado que desea divorciarse. Por eso yo te decía, reina, que se desea tener un hijo consciente o inconscientemente. Porque si él de verdad no quisiera tener hijos, no tiene relaciones con ella. Y si ya de verdad se quiere divorciar, no se acuesta con ella. Pero me quiero divorciar y nos vamos a dar un cuchiplanche de despedida y ahí puede quedar. A veces decimos, es que ella se embarazó para retenerlo. No, y el hombre participó también. No nos engañemos porque si él no quisiera, no se hubiera acostado con ella. ¿Estamos? Entonces, no es que yo no quiera tenerlo y ella se embarazó para retenerme. Es que yo contribuí. Y ahí exactamente es donde yo digo, es de manera consciente o inconsciente. Dice, interesante el tema, una pregunta. He visto que si el padre es muy macho alfa, el hijo es muy sensible, es algo psicológico o de nacimiento o de educación. ¿A qué te refieres con macho alfa? Porque tenemos un concepto de macho alfa muy, muy errado. Nada más para que sepas. El macho alfa siempre va a ir atrás de la manada. Va a ser el primero que va a comer, sí. Pero siempre va a ir atrás de la manada. ¿A qué te refieres tú con macho alfa? Si me lo extiendes un poquito para no decirte una cosa por otra. Comentas que el papá provee cosas que la mujer no. Claro. ¿Qué podemos hacer las personas que tuvimos padres ausentes? Es decir, ¿de dónde podemos obtener estas cosas que el padre brinda para forjar a un hijo? Gracias y saludos. ¿No? No. ¿No las podemos obtener? Podemos trabajar en esas carencias, pero no las podemos obtener. Se trabaja en esas carencias, ¿sí? Se trabaja en ese sentido de valía. Mira, una de las cosas que solamente da el padre es el sentido de valía. Porque cuando viene de la madre como que no tiene tanto peso. Pues ella nos hizo, ella nos tuvo en su panza, ella nos formó. Pues ni modo que no diga que somos lindas, ¿verdad? Es el concepto de valía en hombres y en mujeres viene solamente del papá, ¿sí? Viene del padre. Entonces, cuando no hubo un padre, yo tengo que trabajar en aquello que no obtuve de parte de mi padre, pero no las puedo obtener de una forma, ¿no? Bueno, felicidades a todos los papás. Saludos desde Denver, Colorado. Alejandra Vázquez, muchas gracias, Alex. Dice, muchísimas gracias. No claudicar en el intento de que mis hijos y su padre se reconcilien. Muchísimas gracias. Mire, qué bueno, ¿eh? Ah, dice, tiene usted toda la razón. Mi marido parecía tener dos manos izquierdas cuando nuestro hijo era un bebé. Ahora en la adolescencia de mi hijo no se separan nunca. Lo lleva al trabajo, a sus reuniones, lo hace sentir querido e importante. Es padrísimo verlos juntos. Saludos, le mando mil besos. Mil besos también para ti. Así es. Así es, ¿sí? Es, el asunto es hacer presencia. No importa en la etapa, no importa en la etapa en que se ve. Lo importante es hacer presencia. No tienen por qué saber hacer biberones. Ellos no practicaron. A ellos les dieron un trompo, les dieron un rifle, les dieron una pelota. A nosotros nos dieron unas muñecas y unos trastecitos y biberones y pañales y todo para cambiarlos, ¿sí? Ah, dice, cuando el hombre es machista, por ejemplo, el rey Felipe y el príncipe Carlos de Inglaterra. Ah, ok, 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 ya sé a qué te refieres. Bueno, mira, el asunto es, desde el punto de vista psicoanalítico, es el temor a la castración. Y un padre siempre va a ser como mucho más imponente y el hijo siempre va a tener ese temor, ¿no? Así como no puede haber dos reinas en un panal, no puede haber dos machos en un panal, en un clan. No es que sea, y digo, no es una regla de que si el padre es sumamente autoritario, el hijo sea sensible. Porque a veces el hijo aprende de ese rol de autoritario y entonces se arma buenísima, ¿no? O a veces pueden ser bastante cómplices en contra de lo que hay. Pero no es una regla, ¿eh? No es una regla. Dice, yo creo que una de las cosas que aporta el papá es que el hijo pueda tener la seguridad para la resolución de problemas ante las adversidades que se le presente. Sí, es una de las cosas, ¿eh? Es una de las cosas. Dice, me encantaría que pudiera dedicarnos temas sobre las mujeres que no hemos podido lograr embarazarnos, las que hemos lidiado con la idea de que jamás seremos mamás. Saludos. Claro que sí, claro que sí, con muchísimo gusto lo tomamos como un futuro tema. Claro que sí, muchísimas gracias por sugerirnos y, bueno, yo le agradezco porque hay veces que digo, ¿y cómo ahora de qué, no? Ok, entonces, resumiendo el tema de hoy. Un padre no nace, un padre se hace. Hay que observar, usted, caballero, de dónde vienen todas estas mensajes, qué fue lo que usted escuchó de lo que era ser padre y cuáles siguen vigentes en su vida y cuáles ya descartó. Porque aquí va usted a empezar como a ver cuál es el perfil que usted ha ido construyendo, ¿sí? En nosotras las mujeres, cuál era la idea de ser un papá, también haga exactamente lo mismo, cuáles están vigentes y ahora es como darme cuenta si yo le estoy pidiendo a mi esposo que sea el padre que yo hubiera querido tener o que sea una réplica del padre que yo tuve, porque no va a ser así. Decía también en el programa que usted no tiene por qué saber cambiar ni pañal ni biberón, nunca ha tenido ese adiestramento, nosotras sí con los muñecos. Es algo que se aprende, pero que no porque no lo haga, usted es mal padre. El hecho de hacer presencia en esos momentos, bueno, pues qué bueno que tiene usted la oportunidad de hacerlo, si no lo excluye, no si no se excluye. El asunto es que usted esté presente, a veces presente con su persona, como revisando, por ejemplo, qué es lo que yo siento o cómo me siento yo con esta nueva vida que viene en camino. Si usted no lo planeó conscientemente ese embarazo, o si lo planeó conscientemente ese embarazo, que usted se dé la oportunidad de hablar con su compañera sobre sus sueños, sobre sus miedos, sobre todo esto que implica el ser papá, porque el no hacerlo no lo convierte el macho, lo convierte en un padre ausente, ¿no? Acompañar, por ejemplo, a la señora al hospital y ver el eco y escuchar el corazón del bebé, pues ahí ya está usted siendo padre. Y algo que no se nos debe olvidar, cada vez que nace un hijo, nace un padre. No importa si usted tiene cinco hijos, con cada hijo nació un nuevo padre, y en cada etapa de su hijo también va a nacer como padre, porque no va a ser el mismo papá cuando estaba en la panza de la mamá que cuando estaba en la cuna que cuando está en la carrera. No es vamos nosotros reinventándonos y que cualquier etapa de iniciación es un buen momento para para ser padres. Y las iniciaciones se presentan en muchas circunstancias, muchas veces en nuestra vida, desde aprender a andar en bicicleta hasta iniciar en un nuevo colegio, hasta enfrentar un nuevo partido, un nuevo reto, una pérdida. Siempre hay iniciaciones en la vida en donde el padre puede acompañar, hacerse presente. Quizás no a través del consejo o a través de no, simplemente acompañar, estar ahí a un ladito, acompañando, nada más, con eso es más que suficiente. Vamos a seguir con el tema el día de mañana. Me están pidiendo que si puedo volver a repetir la última frase que dije. Sí, cómo no, con muchísimo gusto, ¿no? Dice, no hay soluciones secretas para construir y alimentar una relación padre-hijo. Se requiere la certidumbre de que es posible la voluntad de hacerlo, la perseverancia para insistir y el valor para hacer todo lo necesario a fin de lograrlo, ¿sí? Y bueno, antes de irme, yo le, ¿se acuerda que le dije que el viernes, porque no me llevé la lista, no di el CD de regalo? Bueno, pues vamos, a ver, denme un número, el 15, Laura Ramírez. Laura Ramírez es la ganadora del CD de la semana pasada, charlas de café. Lo puedes venir a recoger de 10 a 2 y de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, con una identificación. Laura Ramírez, tú te llevas este CD. Y no hubo quien se anotara con correo electrónico, entonces no le podemos mandar el audio para las personas que nos escuchan fuera de la zona de Guadalajara. Dice, ¿pero qué pasa cuando te construyes un perfil de padre muy elevado? Escoges a la pareja en base a ese perfil, pero te estrellas porque ya en el día a día ve que no cumple tanto el perfil. Ok, mañana vamos a platicar sobre padres reales y padres ideales, que yo creo que te queda perfecto el tema a ti. Mil gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Alicia Soltero y yo los espero mañana en punto de las 12 del día aquí en el 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer. Hasta mañana.